Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea Hoy te voy a enseñar a hacer agua de rosas la cual nos va a ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro la inflamación en los ojos para que después de que te laves la cara en la noche que ya no tengas maquillaje con un atomizador lo puedas agregar y te va a ayudar muchísimo lo único que vamos a necesitar son pétalos de rosa puedes utilizar los pétalos de 4 rosas yo aquí tengo muchas más, son como 10 rosas pero para ti que vas a ocupar 5 rosas, un litro de agua bueno, en una ollita, aquí yo tengo 2 litros porque estoy ocupando 10 rosas vamos a prenderle y le vamos a agregar nuestros pétalos de rosa ya lavados esta sería otra forma de reutilizar los pétalos de unas rosas que nos hayan regalado y que ya se empiecen a marchitar, los podemos usar para nosotros mismos vamos a dejarlo que hierva y cuando tú veas que tus pétalos ya están sin color, está lista el agua bueno, como puedes ver así nos va a quedar nuestra agua de rosas, ojalá que te animes a hacerlo solo necesitas agregar en un atomizador, lávate muy bien la cara en las noches y te rocias la cara, esto lo puedes dejar toda la noche, te va a refrescar la cara te va a ayudar mucho al hinchazón, que luego amanecemos si tienes la cara muy hinchada igual lo puedes hacer en las mañanas si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba no olvides de suscribirte heeft la mañanas olmaz no olvides de suscribirte ha Заhesión no olvides de suscribirte nuestro nosso video estamos en el botón no olvides de suscribirte